Estamos en la playa, playa, en la playa de Cullera Esto ya no es lo que era, es mucho, mucho mejor Saludos para mi canal Pueden ver el socorrista al fondo En abril, socorrista A ver qué playa de España tiene aquí Aquí, un socorrista en pleno 8 de abril A las 2 y 31 minutos de la tarde